Hola, bienvenidos al sorteo 6505, estamos en Cafetito Día, para hoy sábado 7 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de brisaral de funcionamiento Las Baloteras. Compra tu raspa y listo en tu LG Cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y este es el resultado, gana el número 7, 8, 7, 6. Verifiquemos juntos el número ganador que corresponde al 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 6. Número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy saludamos a todos los apostadores en Vite. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!